B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-O San Martín Texmelucan Puebla San Martín Texmelucan B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B En el nombre de Cristo, Amén. Energía, solo energía, una fuerza que domina la esencia de las cosas. Energía es música en tu cuerpo y alma, la energía es sonido, la energía es poder, la energía es energy. Energía, solo energía, una fuerza que domina la esencia de las cosas. Vamos a empezar a mandar saludos a la Cruz Sonde, ya está viendo este video, muchas gracias. Para todos los trimos, Danza y la gente de San Juan Pancuac está con nosotros, Huejoxingo. Nos vemos con ellos el día sábado próximo allá en Huejoxingo, Puebla. Estamos calentando motores, buenas tardes. Dios conmigo, yo con él, Dios por delante, yo detrás de él. Los inseparables de la reforma siempre con el pequeño gigante, la pura ley. Para Cruz Sonde, saludos especial para recordar a mi carnal en Arturón y los inseparables de la reforma. Saludos, mi buen, desde Baltimore, Maryland. Sí, señor, hasta San Antonio Platenco para... Sonde, Bala, está con nosotros Javier Luciano. Salón especial para el pequeño... Y la Pancho, Toluquita, la bella, sí, señor. Pre de tus luces de colores, échale humo porque bebió como el ninguno. Bueno, organización Davichos Boys, están contigo, salón esencial para el centeno Romero Vargas. Hoy nos acompaña el centeno de la Romero Vargas. Toda la dinastía Bonsai, cheque la gente de San Nicolás. Tepeca, sí, señor, un saludo. Saludo desde Los Cabos, Baja California, para Maricruz Sánchez. Un cordial saludo para ella, allá en la península de Los Cabos, Baja California. Bienvenidos a las tardes. Bueno, pues estamos iniciando con esta transmisión. Saludos, ya llegamos Los Vatos Casper, la gente de San José Cerritos. Bienvenidos, buenas tardes. Bueno. Vamos a comenzar esta tarde con el programa, sí, señor, vamos a mandar saludos y más saludos para toda la dinastía Bonsai, cheque la gente de San Nicolás. Saludo también para Marí Martínez, los chinos de Sabaneta. Toda la furia letal hoy presente con el charrito. Muchas gracias a Marí Martínez. Saludo especial para la organización Reverde Sonideros. Ya está con nosotros, Jonathan Hernández, salud especial para toda la banda de Zacatelco. Para Martínez López, Tlaxcalita, La Bella, Israel, El Topo Canel, mi estimado amigo allá en el Control Master, le mandamos un cordial saludo, sí, señor, la voz y conducción del sonido La Habana. Vamos a iniciar de esta forma, esperamos que todo el mundo esta tarde se divierta y se pase un rato súper especial. Buenas tardes, vamos a comenzar. Vamos a mandarles saludos necesarios para todos los motos, todos los motomotos y la gente de Baltimore, Mérida, para toda la fuerza letal allá en Filadencia, Javier Torres. ¿Qué? 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 Denle el like y comparta, conecte eso con nosotros. Complácenos con el tema de Teirás, mejor sin mí. Toda la salsa, la salsa para El Pequeño del Sabor, Javier Loceano, que irá mejor sin mí, vamos a buscársela. Sergio Guevara ya está con nosotros, saludos para la hermandad Caña, Cañada, Esmeralda, sí, señor, Esmeralda Guevara, sí, señor, para Rosy, para La Liguita, la gente de San Felipe, Coutenco, hoy con el Pequeño Santiago, la Pequeña Danielita, suéltale Charro, suéltale, venga, dice, vamos a empezar esta tarde con sabor, Niclo Coyote, Gabo, Tony, Freddy, Ricky, Junior, Chespi, Borrego y Zúcar de Matamoros, Puebla, hoy contigo, Charro Mix, escucha. ¡Eh, eh, 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 eh! Vamos a dedicarle un saludo para Techo San Felipe, Rodalcino, siempre con su padrino Felipe Charro Mix, ¿cómo dice? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Me acostumbré a ti. Saludos a la gente de Nueva York, Sergio Guevara. Saludos a la tele, mis amigos de Producciones Jiménez Sanlucas, el grande, siempre con el Pequeño Gigante, sonido, ¿qué? El Pequeño Gigante, el amor, el pecho. ¿El qué? Hay Day Vázquez está con nosotros, gracias. ¡Ven, en la llicomaja! ¿Cómo dice? Salud especial para la familia Sánchez Galito. Allí en Tlanarapan, sonido Silver Star. Sonido, sensación, maximanía. Hoy contigo. Bésala. Bésala. Vamos a dedicar saludo especial para Iris, mi flaquita. Mi flaquita Iris. Allí en San Martín, Texeluca. Iris. Mi flaquita Galito. Cano Gaitán, perdón. ¿Cómo dice? Ausentes o adeverjuanes coronacos, siempre presentes con la playera que los distingue. El Pequeño Gigante, bebió. Cumbia, cumbia y amor. ¿Cómo dice? Vindo raza. Lo que va, Juan, y quiero, y él lo quiero. De tus luces desde el cielo. Siempre bebió, Anthony. Sí, señor. Cumbia, cumbia y amor. Sergio Guevara. Vindo raza. Saludos de charro para el Sergio. Chautenpa, Tlaxcalita, la rola de hoy. Sí, sí, ¿dónde estarás? Vamos a dedicarle un saludo para Martínez López. Hoy nos acompañan los ángeles de la muerte. La gente de San Pedrito, Xochitlócla, el famoso Chinito Junior Yehuita. Ya llegó mi carnal, el Monas, la Simón Fortaleza. Allá en San Lucas. Cumbia y amor. Cumbia, cumbia y amor. Vindo raza. Receta. Saludos al barrio de Tepito, San Gregorio, Axompa. Mojarras. Allá en Indianápolis, David Madrazo, Perrote. Receta. Escucha. Sombra. Salvar Pintex de Lucan Puebla. ¿Cómo dice? Cumbia, cumbia y amor. Cumbia, cumbia y amor. Receta. ¿Cómo dice? Visto. Sombra. Vamos a dedicarle un salón especial para todos los centenos. Allá en la Romero Vargas. Toda la gente de Autec Puebla. Sí, señor. Allá en Nueva York para Santiago Micha. Clascalita la Bella. Mario Sánchez hasta San José del Cabo. Sí, señor. Mi amigo Mario Sánchez. Allá en San José del Cabo, Baja California Sur. ¿Cómo dice? Saludos de Charro, la Sivo Fortaleza y mi carnal El Monas. Hoy nos acompaña el Pollo Roni, Sonidos Ibaray. La gente de San Panchito, Cotlán. ¡Auch! Bésala, 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 bésala. Malditos Quintapochos de Zacatelma. Para Sonido Cali, Matancero. Sí, señor. Llegó Berito Carvajal. Le mandamos un saludo, eh, para Berito Carvajal. Vámonos, Riquis, mi topo. ¿Dice? Buenas tardes, bienvenidos, denle like y compartan. Salvo a la gente de San Nicolás, Ceralta, Talibán. Para Mel, mi moa, la gente de San Nicolás, Ceralta. Siempre apoyando a su padrino. Sensación, cariño y sonido. Miguel y Jorge. Del amor, lo nuevo de Víctor Zeta. Encontrarte de pronto una extraña madrugada. Desatar, desatarme, deseo. Cuando encontré tu mirada. Un bombero que sí. Vamos a mandar un saludo también para mi amigo, eh, para su papá, Alex García, sonido polifacético allá en San Jerónimo de Aguizmanalco. Usted no se fíe de las arpías, mi Alex. Las viejas cuando están ardidas se les suelta la lengua como a las víboras. ¡Abristuras! Nada se hace a huevo, ¿verdad? Nada, a nada se les obliga. Solamente que se les ponga una pistola o se les atimane, se les amarre de los pies y las manos es como se les obliga. A nadie se le obliga, este, mi estimado Alex. Las viejas cuando andan ardillas se les suelta la boca como a las víboras. Extraño amor, extraño amor querido, extraño amor. Vamos a la música, queridos amigos, esta noche, esta noche, esta tarde. Disculpen la falta de costumbre hace tiempo que no teníamos la oportunidad de venir con ustedes a compartir este bonito rato, este, a compartir, sí, señor, este programa con todo el público de nuestra casa, La Racona, eh, Puebla. Y bueno, pues vamos a dedicar esta bonita rola con tanto gusto, simpatía, amor para toda la gente que hoy nos hace por favor de acompañarnos. Saludos, Prodacciones Jiménez, Sonido Los Junior de Jiménez, la gente de San Lucas, el Grande, para Ricardo, eh, Pastaña, para Richard, Niños Plus, Zacaxingo, sí, señor, el pequeño gigante, siempre contigo, Pitufis de Zacatelco. ¿Qué onda, compadre? Un saludazo especial para Scorpions, el charro, eh, para Beño de Corazón, la gente de Santa Cruz, aquí, agua, un especial para, dice aquí, las, eh, Bailongueras de Corazón para Pati, un saludo especial para Pati, las Bailongueras de Corazón, organización, eh, dos mil, un saludo especial. Huele, eh, Gacho, presentes desde el Gabacho, eh, la gente de San Mateo, Atenco, les damos un saludo al Dair Perea, toda la Dinastía Perea, San Felipe de Otlalcingo, Alberto, siempre, Sonido Baby O, eh, todos los patos desde, eh, Máximo Cerdán, les damos un saludo a la banda de Máximo Cerdán, saludo, mi compadre, Charro Mix, para Sergio Guevara, saludo especial para todos los locos de la 17, eh, Belisario Domínguez, les damos un saludo, saludo especial para toda la gente de, eh, cómo es aquí, eh, Aguatlán, Puebla, y la gente de Oriente, eh, Ontario, California, saludo especial para Sonido Antillano, DJ Bebo, para Roberto Bonilla, eh, Puebla, Capital, sí, señor, es especial para toda la familia, enamorado hasta Mexapa la Bella, para toda la familia, en, cómo es aquí, enamorado hasta Mexapa la Bella. Saludos en especial a mi compadre Aldair, mi amigo Aldair, saludo en especial para, eh, Dorita de Salapa, con todo gusto, en especial también para Sonido Energy, oh, allá, eh, la gente de San Antonio, Chautla de Alina, Sara, los Tiburones, clus, Máximo Cerdán, aniversario de San Juditas, Tadeo, invita, eh, el borrego loco, místico, el chupón, el chupa, y sonido, sí, señor, sonido, ¿qué? Baby, 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 baby. San Martín Tex de Lucan, Puebla. Vamos a dedicar esta bonita cumbia para mi amigo, el famoso Carina Piel, el sonido cibernético de Chololita, para sonido Danae, eh, para Julio La Voz, hoy nos acompaña, Salud en especial para Sonido Rumbero, Río Frío, México Para la gente de Oakland, Califas Salud en especial para toda la familia Magno, sí señor Como siempre con Baby O para Edwin Méndez Un saludo en especial para su carnal El Chicles que hace días estuvo cumpliendo años Un abrazote y una felicitación Sincera de parte de este su servidor Chorro Mix Para Héctor Héctorcito, sí señor En especial para los chicos La gente de San Nicolás, Soya Salsa Mándame un saludo para Susi Ah sí señor, la familia Caso Allá en la colonia San Felipe de Jesús Para Vale y para toda la familia Allá en la colonia San Felipe de Jesús Bueno, saludo en especial para Doris La gente de Pinotepec Que hoy nos acompañan para Sonido La Fuerza Andillana y toda la gente que está con nosotros Vamos a bailar Esto que lleva por título El único bailador El Perú de mis amores Escucha Esto con el sello y la firma La máxima autoridad Escucha Vamos a dedicarse a la necesidad Para la familia Rivera Allá en la ciudad de Mayor San Nicolás, Soya Salsa Oye, qué bonita cumbia del Perú de mis amores Este es el único bailador ¿Cómo dice? Este va bailando y siempre está bravo Este es el único bailador Vamos a dedicarle un saludo No es el mar ni es el hielo Solo pido Un saludo en especial para mi carnal Que nos cuida desde el cielo Toda la familia Sino Allá en Zacatelco, Tlaxcala Siempre con el sello y la firma Vamos a bailar Sí señor Escucha qué bonito Dice Venga el estribillo Venga la cucharaca Ahora Vámonos Riquis Esta cumbia va dedicando al especial Para Chapina Hernández Un saludo bien singón Para la bella Chapina Sí señor Para Berta Salazar Ahí va un saludito Charro Mix Debió un saludito Sara La chica Malibú Y la gente de Atlixco de las Flores Sonido Malibú Hoy con el sello Perrote El único bailador para los chicos boxers Sanmato Alcalá Temuaya César Álvarez Esa es la tira de enamorado Vamos a mandarle un saludo para Todos los santos grifos hasta Trenton Sí señor para el veneno La mascota Tuntún Mario Loco Para Vicky Hoy, mañana y siempre Bebe, baby Arriba las manos, abajo los calzones Malditos killer chicas sexy Killer Los masca brothers El famoso Chucky Santa Polonia Teacalco contigo presente ya Baby Madraso Perrote para la gente de Río Frío Sonido Romero Sonido baby El último bailador ¿Cómo dice? Vamos a dedicárselo en este sello a la gente de San Antonio Puchotel Puchotel Hoy están con todos Sí señor Para Joan Edmond Sonido Romero Entre flor y flor Siempre hay una especial organización San Judita Sadeo Ya se reporta siguiendo al sonido baby El famoso místico Suamor Mayrín Máximo Cerdán presente Saludo desde la ciudad de Nueva York Moreno Negro Sí señor Para los niños John Ever Toda la raza loca La Trinidad Tepango Allá en Atlixco el Bello Saludo bien especial Dice para todos los conductores del servicio urbano Allá en Xalaipa Para el Sub Xalaipa Charromix Se va Y el último bailador Como dice para Karina Piel Oye que sabor Se va La mano riquis está dedicada en especial para el famoso oso mix Para su carnal César Sonido Proyección Estrella Desde Ciudad de Zahualcoyo Allá en California Sí señor Pero que te pasa que no se te ve Estás enferma o es que quieres amor El día sábado próximo estaremos con el público De allá de Huecoxingo Pueblo Un saludo muy especial para todos los conductores Este ya lo leímos Sarami Carnal El oso mix Ciudad de Zahualcoyo Sonido Proyección Estrella Desde Baja California Andan en Chinga Allá en las Baja California Su carnal César El Chincual Y mi carnalazo El oso mix Les mandamos un saludo Un fuerte abrazote para ellos Sí señor Salud especial para toda la banda de Tehuacán Organización Villa de la 22 Saralchivo En especial para el famoso Chivo Ortiz Siempre con el sello Perrotototote Guau guau El pequeño gigante Baby O Para el Picudo Central de Abastos Está con nosotros la gente de la Central de Abastos de Puebla Sonido Sangre Latina Inseparables de la Reforma Puebla Toluquita Un saludo especial para Lupita Ramos Para Lupita Ramos que está con nosotros En especial para la organización Estrellas de la Noche Para Diabólicos del Samor Las Titufinas Es casi señor Para Lozano Sharelli que está con nosotros Un saludo especial Saludo especial Saludo para La Fuerza D Para Mario Osvaldo Para El Chico Estrella Angelitos Locos Poño Freddy y el señor están con nosotros Un saludo especial para Romita Gato Para toda la gente que hoy nos hace favor de acompañarnos ¿Pero qué te pasa que no se te ve? ¿Estás enferma o es que quieres amargar mi vida? Bueno pues vámonos riquis amigos nuestros Día sábado nos vemos allá con el público El día sábado 10 Nos vemos con el público de Ojo 5 El día 13 Santanita, Nopalucan, Tlaxcala El día 14 nos vemos en Santa María, Zacatepec El grupo Los de Aquino y su servidor todo confirmado Allá nos vemos el día Que será martes, miércoles 13 ¿Verdad? No, martes 13 Martes 13 nos vemos Martes 14 Martes 13 Si, 14 nos vemos ahí En Santa María, Zacatepec Con los de Aquino y Sonido Baby Vamos a dedicar esta bonita serenata sabrosa Con un saludo para la fuerza de ella Lo dijimos, un saludo desde la rumita Guanajuato para el Gabo, el Güero Para el famoso Camello y el Pacquiao Están contigo las citufinas Scam y Aculco En el Distrito Federal Si señor, la gente de Aculco Salud en especial desde Tijuana Saludos para toda la banda del Boulevard Jalisco Toda la fortaleza de Puebla y Tlaxcala Y la Ciudad de México Próximamente en su aniversario Para el Monas y la Simo Fortaleza Si señor, y la gente Los reyes de las carnicerías y los disteses Vamos a dedicar esta bonita serenata Para la linda Wendy La reina del Youtube Si señor Vamos a dedicarle un saludo a la familia de la luz Sayas Allá en Villanueva, Puebla Salud en especial, dice para El locutor Carlos Bernal Pronto en tu entrevista, si señor Escucha Como el chica que nadie nos quiere Pero todos nos nazca organización San Jodito hasta de una máxima elegancia Páximo Cerdán Corrego El loco El emo El chupa El césar El místico El Juan Sonido galáctico Siempre con el sello El pequeño gigante Suéltale Charro, suéltale que venga la cumbia Dice Vámonos Riquis Ahora Suena mi topo, venga Con la mano arriba Con la mano arriba Suena Caballeros de la salsa San Martín de Zéluca Tamala Meli A la ciudad de Nueva York Jorge Ortiz Jorge Quiroz Ajá Escucha que bonita serenata Para mis nietos El famoso Spox Alexis Diana Toda la familia Flores Trasalita El famoso Tachi Los trimos gesso y a salsa Siempre con el pequeño gigante DJ Brico Sonido Venido Vamos a dedicarle un saludo para la chiquita del sabor Diabólicos del sabor ¿Cómo? ¿Diche? Levántate de la cama Ay mamá Escucha mi serenata ¿Cómo dice escucha mi serenata bonita? Levántate de la cama Para el conquistador Dice su móvil Megabats Con contigo sonido ¿qué? La linda Wendy Mi chiqui Ay te ruta Arturo Nancy y prohibidos los de Lomas de San Miki. Échale pa' atrás otro pedacito pa' la linda Wendy, sí, señor, Charro. Charro, Luis. ¡Qué bonita serenata! Vamos a dedicarle un saludo para sonido Beer Crazy. El famoso pervertido, sí, señor, Alex Sánchez. Allí entran a Lapa, la familia Benítez. Niños conga, hijos de la calle, el famoso Miki. Famoso. Las titufinas, escadiscos, Juanito. Hoy contigo sonido Beer. El pequeño gigante. La gente de San Antonio. Del Puchunte. Del Puchote. Toda la gente de... Toda la gente de Tehuaracán, Tepeaca. XBM7. Todos los chicos, plus. Allá en el Bronx, Nueva York. ¡Vamos! ¡Qué, qué, 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 qué. Los morros de la honora. Todos los ochos de Zacatel con los vatos Gatper desde Tlazalita la Bella. Niños conga. ¡Vamos! Miki para su pequeño angelito. Hoy nos acompaña para el grupo de los Kibi. Sí, señor, Oriental Puebla. Hoy nos están mirando a través de la racona Puebla. Sí, señor. Con el sello perrote para Carlos y su hermana. ¿Cómo dice? Vámonos. ¿Cómo dice? Hasta ahí nada más el tema de la serenata al estilo del sonido Bebio para toda la gente que hoy nos hace favor de acompañarnos. Continuamos. En esta súper, súper ocasión. Vamos a continuar adelante. Este tema a continuación quiero dedicarlo muy especial para Manny Martínez, los cientos de Zabaleta. Para dedicárselo también a mi amigo Armando Casanova, para dedicárselo a Sastosa, Florecita, las chicas y los chicos Casanova, en especial para el Montecito. Para dedicárselo a Jovita, Lunita, para Lore, la China, para todas las chicas y chicas Bombón, Lupita, Columba, todas las chicas y chicos Casanova, ¿verdad? De allá de Chololita, Zabaleta. Salón especial para los metálicos de La Popular, para el famoso mongol en especial que está allá en el cielo. Lo recordamos con cariño, Sara, el famoso chincuil. Para el calucha, Diego, el telera, sí señor, el mocho, ardillas, su amor, Lupita, Alberto, saludos. Siempre, baby, organización de los patos. Están contigo la gente de Máximo Cerdán, muchas gracias. Qué buena onda. Cinco por cuatro, veinte, más dos, veintidós. Los malditos killer, los chicas sexys. Killer, que siempre me los cuida y me los bendiga. Dios, Sara, el famoso chucky. Pitufinas, Escala, Pequeña, Luz, están contigo. No es una película, ni mucho menos una novela. Villas de la 22, lo mejor de Tehuacán, Puebla. Para el chivo, Nancy, Crucito, Azul, Karina. Para Pau, siempre con el pequeño gigante, el sonido que se llama, ¿qué? Salón especial para la gente del Mercado Hidalgo, sí señor. Que hoy nos acompañan Martín Mojica, la gente del Mercado Hidalgo, aquí el de La Cuchilla. Salón especial para todos los toquitos de la 14, el famoso tachis, los trimos, que es hoyita, la bella. Para esta rolita, está muy buena, ¿eh? Para Gwen, la linda Gwen, oh, mi chiqui. Órale, ahí le va su besote para la linda Gwen. Sí señor, ese no se lo voy a cobrar, el otro sí. Miclo, Arturo, inseparables de la Reforma. Arturón, en paz descanse, lo recordamos con cariño. Toluquita, Puebla, presente. Para Cruz Sonda, los inseparables de la Reforma. Salón especial para la Z Digital, ¿cómo así? Número uno, en la piratería, 20 años de trayectoria, los respaldan, sí señor. En especial para Martín Mojica, allá en el Mercado de la Cuchilla. Asista con él y compre los mejores discos con los más grandes éxitos, los DVDs, los MP3, los Blu-ray, y toda la cosa allá con la gente de Disco Z Digital, ¿ok? Siempre, antes nos atendían también muy bien la gente de la Z Digital, sí lo recuerdo. Diabólicos del sabor, la gente de San Bartolito Morelos, muchas gracias. Vamos a la primera salsa, esta salsa va dedicada. Escúchelo, mi estimado Alex García, para esas gentes que le hablan de las demás personas. Esas gentes ardillas que cuando están ardillas, mire, escupen el veneno como las víboras. Antes era, tú eres mi sueño, pero sacaste el cobre, mamacita, y ahora ya no lo eres. Esto nos dice... Escúchenlo, escúchenle, pónganle atención, se llama Ahora Ya No Eres Nada. Vámonos, un éxito más con el sello y la firma, y anótalo por favor en la lista de quién. El Pequeño Gigante Bebió. Bueno, riquis, mi topo, venga, dice... Un éxito más. ¿Cómo dice? Escúchenlo, mi topo, hizo nuevo. Vamos a dedicárselo muy en especial para la gente de los ejitos de César Juárez. El ejito de César Juárez. Sí, señor, los chicos plus. Para el Chicago, de Chucky Califas, allá en Chicago, Illinois. Toda la familia Rivera, hasta San Nicolás, allá salsa. Chicos, Candela, Chimalhuacán, Estado de México. Ahí está para Juan Carlos. Saludo para toda la banda del Yetar Rojo. Para Charlie. Súbelo al Face, Charlie. Escucha. Se llama ahora, ya no eres nada. Para las gentes víboras que hablan de ardidas. Escucha. Suéltasela, mi topo, suéltasela. Venos, preámbulo. Escúchala. Aquí empieza la historia. Y me dices que no quieres verme. Y este mensaje que hacía aquí en mi celular. Luego me llamas con explicaciones que me echas de menos. Aparentemente. Y me tratas como tu juguete. Cuando te cansas me tiras para atrás. ¿Quién sabrá lo que quieres ahora con esta llamada? Repentinamente. ¿Qué es lo que pretendes? Tocando a mi puerta ahora que ya está cerrada. Cuando estaba abierta tú solo jugabas y ya yo no quiero nada. Y chapaya que ya no quiero verte. Y chapaya no quiero saber más de ti. Que te aprovechas de esa forma loca que sabe que toca lastimándome. Escucha. ¿Ya lo escuchaste bien? Y chapaya que ya no quiero saber más de ti. Que te aprovechas de esa forma loca que sabe que toca lastimándome. Vamos a dedicárselo en especial para... Magdalena. Yo no quiero nada. Como dice Échale para atrás Charro, échale para atrás Se llama Ya No Eres Nada Vamos a dedicarle un saludo especial para los Vampire Para la familia García, Carlos, Gabriel, Roberto Para Chupón, El Gato, La China y Whippy Como dice Tus sopanos, traducciones, Perea, San Felipe, Teotlalcingo Siempre con el pequeño, el gigante, sonido que Sonido travieso, Álvaro Méndez Allá en San Baltasar, mis amigos Abrazote pa'l chicle, suéso, cumpleaños Como dice Para mi compadre, producciones, ya lo dijimos El famoso Roy y el palillo Que buena salsa para Ivette Zarate ¿Cómo se llama Ivette? Dedícasela a tu güey Que está re güey, ¿verdad? Yo no quiero saber más de ti Que te prometas de esa forma loca Que esa hermosa tenga lastimación Las chicas Rodelas San Juanes Ya lo quiero ver Su viejo, el famoso Marigua No quiero saber más de ti Y su pequeña rataza Sí, señor San Juanes Rodelas Siempre y pa' siempre con la playera que llevan puesta El pequeño y grande, el medio Escúchalo ¿Cómo dice? Anotas en la lista del sonido que Un éxito más Organización Ladies Sonineras Don Luquita la Bella Alegría Jacky Hoy está contigo Wendy La linda Wendy Wendy de la Torre Oh my God ¿Cómo dice? ¿Vas a acompañarme a hacerme otro tatuno? Allá en estudio Te he hecho un grito Y los sueños de acuerdo Con mi Me encanta tu música Muchos saludos Gracias Y la güey Echa pa' allá, mulata Echa pa' allá, mulata Ya no quiero verte No eres nada Como dijo César Cargall No quiero saber más de ti Y sin ti Gracias, Tito Po No quiero saber más de ti ¿Cómo dice? Llámame, llámame Vamos a dedicarle un saludo a la familia Luna Flores Tengo derecho a ser feliz Ya que andas internacional El saludo para Escalante Regé Que nunca te voy a olvidar Y mis amigos allá En la ciudad de New York Escalante Regé Desde Tacotepec de José Manso ¿Se va? ¡Escucha! Ahora tengo un nuevo amor Sí La linda Iris Gaitán Le mandamos un saludo y un besote de parte de aquí Por ser mala y traicionera ¡Vamos! 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 Y el que la hace la paga ¡Sí, señor! ¡Lo que tú me hiciste a mí! ¡Se llama karma, eh! ¡Se llama karma! ¡Ahí nomás! La próxima semana estaremos día sábado No, esta semana El día sábado Nos vemos con el público de Huecoxingo El día sábado 10 Y de ahí el 13 Nos vemos con el público de Santa Anita, Nopalucan Tlaxcala Que esto será el día Lunes Lunes 13 Nos vemos con el público de Santa Anita, Nopalucan El día 14 Con la gente de Zacatepec El día 17 Nos vemos con la gente del Verde El día 26 Nos vemos con la gente de San Lorenzo Coapiasla Allá con la banda del Club de Leones Y los Joguetones Sonido Terremoto Y la participación de este humilde servidor de ustedes El sonido Llamado que El Pequeño Gigante Baby Oh Lágrimas Lágrimas brotan de mis ojos Al leer tu carta de despedida Que bonita cumbias Que bonita cumbias Es que bonita salsa, sí señor Después de haberte Que bonita cumbias Que recompensa a ti Vamos adelante con el público Que hoy nos acompaña Muchas gracias por estar con nosotros Vamos a dedicar Esta bonita melodía A mí en lo personal Me gusta bastante Porque me trae tantísimos de ellos recuerdos Y vamos a dedicárselos Sin duda alguna A la gente de la Casa del Caballero A Eli Ariel A la señora Chayo Saludos a la organización Beatless Para sonido Sonibix Sí señor Somos focos Pero bien locos Los pochos de Zacatelco Los morros de Laurona Los datos Gasper Intrépidos Sonéber Se saltó mi saludo Para Dani Cervantes Dale un saludo especial Para Dani Cervantes Qué buena salsa Mi charro Gracias El mona La cibofortaleza La hermosa Nelly Natasha Las chicas rodelas Los sanjuales Marihuas La esposa Su esposa Nelly Y su hija La pequeña Natasha Para los panzas duras Y la gente de Tecamachalco Naucalpan Les mandamos un saludo Hasta Tecamachalco Gregorio Molina Para Angie De Barielita Le mandamos un saludo En especial Para Bari Tlahuac Merino Le mandamos un saludo A la gente de los Estados Unidos Estados Unidos De América Sí señor Para Javier Hernández Salud en especial Compadre Para Alberto Y Felipe Muchas gracias Internacional Panchito Está con nosotros Zaraf Pochito Zoréber Y toda la banda De Tepeaca Puebla Con el sello Perrotototote Guaguaguau La familia Hernández Si lo presente Con el pequeño gigante Gracias Salud en especial Para el carpintero José Salud en especial Ya presentes La nueva empresa Sonidera Sonido Cristo Rey Hasta Toluquita La Bella Muchas gracias Sí señor Para Brian Salud en HC Salud en especial Salud en especial Para sonido Wichos Boys Porfa Un salud en especial También para Lili Bote Que está con nosotros Qué buena onda Para Lili Bote Dele like Y comparta Sí señor Salud en especial Para el reto Para Aarón La gente de Ixtapalapa La Viga Sí señor Para los Flor Gris Están con nosotros Gracias Para el famoso Retro Que está con nosotros Sara Guille Para Christopher Dulce Y para el famoso Giovanni Para su amor Venir Vamos a darle bonito Oye Ariel Quiero la cumbia De efectos especiales Vamos a dedicarle Esta cumbia En la memoria Y en honor Del maestro Ariel Pérez Amistad Caracas Oye Ariel Quiero la cumbia De efectos especiales Venga Oye lo que dice El caballero Escucha lo que dice El caballero Sí señor Oye Ariel Quiero la cumbia De efectos especiales Escúchenlo mi topo Vámonos Venga Se llama la cumbia De efectos especiales Recordando los bailes Juntas a San Matías De Alancaleca Sí señor Chamacos inquietos El Moe El Brandon Hasta Guamantla La Bella Siempre con el sonido ¿Qué? El Pequeño Gigante Lili Bebió Un saludo Para toda la banda Terris De Guamantla Las Calames Aijados El Chucho Hasta Canadá Sí señor El Pequeño Gigante De Corazón Baila Lili Baila Rosa Baila Rosa Ahora con quién El Pequeño Gigante Vamos a mandarle Un saludo Para mi amigo Ángel Canelli Y los dinis De la cumbia Sí señor Suéltale Charro Suéltale Suéltale Venga la cumbia Con efectos especiales Sabroso Un saludo especial Para Frogis De Iztapalapa Para los picosos Hasta Tepetitlixban Allí en Tepetitlixban Sí señor Para Todos los picosos Tepetlixban El Bello Para Los sonineros De la bella Rusia Hoy con Baby Odyssey Desconocidos El barrio La gente De barrio De Ibai Trilosto Sí señor Carlos A la famosa Reyesa Luis Ángel Romero El club De los noventas Inseparables De la reforma Miclo Coyote Gabo Chespi Borrego Tony Freddy Ricky Junior Esta tarde Los dragones SRA Vamos Que 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 suene la cumbia Mi charro mix Desde San Miguelito Tianguis Tenco Tianguis Solco Para el famoso Giovanni Para Sestosa Belén Hoy con el sello Perrote De la casa De la máxima autoridad Baby Venga sabroso Venga sabroso Suena Suena Como suena ese tambor Como suena ese tambor Que 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 Saludos Es especial Dice para toda la banda De Don Ancita Los Vipers Sin Amor Para Inter 100% Baby Saludos compache De parte de Sonido Rumbanei Para Micky Rodríguez Y el sonido llamado Que Sonido Rumbanei Si señor Sonido Cristal Sonido Cristal de Tacuba Para mi mi alemán Si señor Un saludo especial Y sube y paso Perrote Bebebebebebebebebebebebebebebebebebebebio Como suena ese tambor Que Salve Salva Fintech, Peluca, Muela. ¡Egeiha! ¡Sí, señor! Primos somos, primos seremos, chamacos inquietos, así nos llamaremos. A su vino, baby, o siempre apoyaremos el Molle, el Brandon, el Fierros, el famoso Cáncer, el Máscara, para el Molle y su amor dulce hasta a Mecameca. ¿Cómo suena ese tambor? Para Moisés Romero, siempre con el sello bien perrototote, ¡Guau, guau, guau! ¡Suéltale mi charro, suéltale mi charro! ¿Dichet? Vamos a mandarme un saludo para el changuito. El 100% son dinero a la gente de Petrixpa, Estado de México. ¡Vaida, goza, baila, goza ahora! ¡Suéltale, guau, guau, guau! ¿Cómo dice? ¡Se va! ¡Ya se va este tema! ¡La cumbia con efectos especiales! ¡El caballero! ¡Adién Pérez! ¡Escucha! ¡Dice! ¡Como! ¡Qué! 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 Para todos los tiros locos, Ayanix La Guaca. Ayanix La Guaca. Para el Comando 48, un saludo. El sonido cristal. Allenta Cuba. La gente de Aguascalientes, Mario Carrión. Les mandamos un saludo. Ahí va para la gente de Aguascalientes. ¡Aus! La familia Romero Saldaña. La gente de Guaypita. Siempre con sonido que... El pequeño gigante, Baby-O. Porque es un gusto escucharte, Baby-O. Porque te mereces una corona y un micrófono de oro. Por tener la voz cerrón a todos mis aijados. Chucho y la gente de Canadá, toda la banda Tris. Sí, señor Terris, que hoy nos acompañan. Saludos a Emanuel González. Saludos y abrazos, amigos, sí, señor. Para la señora Ema González. Un besote también para Ema. Sí, señor. Allá en los Estados Unidos. Saludos a la toda la organización. Terquitos hasta Santa Cruz, el bravo. La bella Toluquita. Vamos a dedicarle un saludo a Charro Mix, un saludo especial para el niñote Mix, Saradon Cheo. Siempre con las industrias de Nites, Baby-O, de corazón, el pequeño gigante. Oh, yeah. Sí, señor. Esta noche, esta tarde. El pequeño gigante, Baby-O. Y bueno, vamos adelante con la música, queridos amigos, esta tarde porque se nos viene rapidísimo el tiempo encima. Comando 48, para Tiros Locos y toda la vida contigo. Muchas gracias. Saludos a la gente de San Luis Sotosí, el barrio Loco. Están contigo para Rosendo. Hoy contigo, gracias. Baby-O, tu sonido, Alberto, tu nombre, sonido. Solo quiero una canción, sabor a miel. Recordando los viejos tiempos, siempre contigo. El famoso Giovanni Manjatero para Zamor Belén, San Miguel Tianguisolco. Sí, señor. Vamos a buscar con todo gusto, si nos permite el topo y el tiempo nos los da. Con todo gusto, sabor a miel para la gente que nos hace favor de acompañarnos. Para todos los chamacos inquietos, las mentes peligrosas, muy especial para muy y toda la banda del barrio de las putizas. La preciosa Guamantla, la bella. Sí, señor. Les donamos un cordial saludo para ellos. Vamos con esto, de mis grandes amigos, los maestros cumbia, mi amigo Armando Motolinia. Vamos a dedicarles a este estreno, va dedicado para que lo anote en la lista de los éxitos del sonido que... El pequeño gigante, Baby-O. Échale a Armando Motolinia. El Grupo Maestros Cumbia. ¡Escúchelo! ¡Dice! Vamos a dedicarse a lo sabroso para que lo baile toda la gente que está con nosotros. Sonte la rola del piropo para los ticosos siempre venimos. Sí, señor. Esto se llama... Sí, señor. La danza de los clarinetes. ¡Listo! ¡Nuevo! ¡Suéltale, mi charro! ¡Suéltale! ¡Venga! ¡Sabroso! Karina Piel, sonido cibernético. Desde Quix, Nueva York, sonido llamador. Hoy nos acompaña. Denle like y compartan, sí, señor. ¡Sí, señor! Para todos los tribos de Cocoyotla, allá en el Gabacho, el Oto. Para su amor, 100% Baby-O. Para chicos de corazón de hierro, Tlaxcalita la Bella. Y el famoso Toyo. Para el famoso... Pánfilo. Esto de parte de su nieto Brando. Sí, señor. Hasta... La presa Loca Guamantla siempre apoyando a quién. El pequeño gigante. Bueno, un salto española para toda la gente de Tlanalapan. Siempre con la máxima autoridad del sonido llamado... ¿Qué? Charro Mi. Pepepepepepepepe. Paippepepepepepeos. Paippepepepeos. El famoso Pata. Chiquita. Y su caldito. Oh, my God. ¡Que, que, que! La linda Wendy. ¡Ay, nadosa! ¡Ay, nadosa! La reina del YouTube, Chapo Mix, ya llegó mi papi, saludos rey, ¿de parte de quién? Charro Mix ¿Qué Chapo Mix? ¿Qué? 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 Venga ese clarinete, venga ese clarinete ¡Qué sabroso el clarinete! ¡Oye qué sabor! ¡Suéltale Charro, suéltale! La linda Juenti ¡Saludores de siempre! Son de la banda Terres de Guamantla, las calitas la bella, las calitas grifas Chucho, allá nos sigue en Canadá En el país de la hoja de maple ¿Qué? 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 ¿Qué sabor? ¡Escucha! El día sábado nos vemos allá en Huejoxigo ¡En la ciudad americana! El día lunes nos vemos con la gente de Santanita, Nopalucas El día martes nos vemos con la gente de Santa María, Zacatepec Los de Aquino y el sonido Baby O Próximo día sábado nos vemos en el Verde, Puebla El día 26, San Lorenzo, Guafiaxtla Allá nos vemos todo confirmado en el Valle, Puebla Dice, Saloso ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Ahora! ¡Escucha! ¡Vámonos una salsita de Charly Gómez! ¡Escucha! ¡Venga el acordeón! ¡Salud en la estación para mis tochos loquetos! ¡Mes mochos locotes! ¡Sí, señor! ¡Sin cremesos y oraciones siempre en las mejores organizaciones! Vamos a dedicarle un saludo muy especial Dice aquí para todas las organizaciones inquietos ¡Mentes peligrosas! ¡Los patos de la 16! ¡Sanquerito! ¡Los vagos! ¡La furia letal para los huichos! ¡La hermosa manía! ¡En especial para el famoso Charal! ¡El muy saludo también! ¡En especial para el famoso Sebas! ¡El máscara! ¡El fierros! ¡En especial para el barbas! ¡El huicho! ¡El pato negrito! ¡El pitus! ¡El bien rústico! ¡El famoso Tarzán! ¡El Diego Fragoso! ¡Mari Carreño! ¡Para Dana! ¡Para la Fox! ¡Dulce! ¡Berito! ¡Leo! ¡Moy! ¡La pequeña Jazz! ¡Y para toda la bandota que nos saltó! ¡Sí, señor! ¡Inseparables de la Reforma! ¡Están contigo! ¡Muchas gracias! ¡En esta tarde les damos un cordial saludo! ¡Uh! ¡Caman! ¡Ay mamá! Salud especial para el sonido cañaveral de Tony Varela y la gente de San Bernardino, Chalchihuapan le mandamos un saludo al sonido cañaveral de Tony Varela allá en San Bernardino, Chalchihuapan ¡Un saludo! Le mandamos un saludo también para todos los cerros del mal bandita de flores Hoy está con nosotros Ahí me va diciendo cómo vamos del tiempo mi topo No nos vayamos a pasar Y bueno, pues vámonos a la música rapidísimo y de volada en esta tarde Escucha esta salsa, se la vamos a dedicar Muchas gracias a mi amigo Karina Piel Se la vamos a dedicar para los chicos y las chicas Los chicos y las chicas Casanova, ¿verdad? Muy en especial también para la conejita Dice aquí, saludo en especial para la gente de Tehuacán, Puebla para los cerros del mal, para el sonido cañaveral para los inseparables de la reforma Muy en especial también para toda la banda que nos hace el favor de acompañarnos Los chamacos inquietos, mentes peligrosas Los patos de la 16 Los angelitos, los lagos, la furia letal para guichos de la huesomanía Y en especial para toda la gente que está con nosotros Dice, vamos a velar Vamos a recordar este tema Estos son los estelares de la salsa Para la gente que escucha, sí señor A mi amigo El Guillo de la calle Salsa con Z Dame monitor, papi Como dice Ostundo es el camino del amor de mi vida Y triste como un cuento Sin final no estás aquí Es un húmedo Que mojará mi piel Igual será pensar en ti mujer Inventaré una forma De ganarme una ilusión Disculcaré en el tiempo Y en el libro del amor Volveré a reír Y me olvidaré que hoy Me acostumbré a ti Y encadenaste a mi corazón ¿Por qué me acostumbraste a ti? ¿Por qué me hiciste amar así? ¿Por qué quien quiso más siempre fui yo? ¿Por qué no pudo ser fatal? Mi bello sueño y despertar Y amar es ser sintiendo tu calor Y no matar el tiempo Que me pesa por tu amor ¿Por qué me acostumbraste a mí? ¿Por qué el amor me dijo adiós? Si todavía no siento al corazón Llamándote en silencio Tú me acostumbraste a ti ¿Por qué me acostumbraste a ti? ¿Por qué me acostumbraste a ti? ¿Por qué me acostumbraste a ti? ¿Cómo se vive sin ti? ¿Por qué me acostumbraste a ti? ¿Por qué me acostumbraste a ti? Si todo, todo, todo te lo di Y ahora solo, solo, solo pienso en ti Aún no ríen, que bonita salsa, eh Para mi amigo Karina al pie Me acostumbré a ti El sonido llamado cibernético O salón de estación para ser cuñado El antigua ¿Por qué me acostumbraste a ti? ¿Por qué me acostumbraste a ti? Si serás la forma de ganarme una ilusión Disculcaré en el tiempo No se les olvide día sábado Nos vemos allá en Huejoxito Saludos anestesial para El Abogánster Alan Martín, sí señor Nos estás escuchando en la Ciudad de México Sí señor, le mandamos un saludo al Abogánster Alan Martín Va dedicado anestesial para todos los que te escuchan desde Lincoln, Nebraska, Estados Unidos Un saludo en Lincoln, Nebraska, Estados Unidos Para toda la gente de Progreso Sagitario 8 Sí señor, allá en el Estado de México, Catepec de Morelos Me acostumbré a ti Hasta Toluquita, la bella organización Todavía no siento al corazón Llamándote en silencio Toda la organización Perdón, es que se me había subido una arañita Pero ya me la quité desde hace días ¿Cómo dice? Para toda la organización Dice Hasta Toluquita, la bella Cuba Locos El famoso Efrín Para el Bebecho El famoso Grandote Toda la gente de San Antonio Tlatenco Esto lo dice el Greñas Villafranco, la estación Villafranco Saludos a la sonido Supernova San Diego Socoyucan Tlaxcaldita Giovanni Juárez Para Paty, Chapulín Le mandamos un saludo para Paty Saludos para las tersanas de Del Tlacuache Me acostumbre a tus caricias Y a tu forma de vivir Te encontré a ti Que me hiciste amar así Soy un loco enamorado Y así me siento feliz Que me hiciste amar así Esto se llama Me Acostumbre a Ti Vamos a dedicárselo muy en especial Para toda la gente de Tlacuache De Juanalá De parte de Paty, Chapulín Te necesito amar así Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Salud en este servicio Para la artista de transporte Xemi Salud en este servicio Para su compadre Xavi Te necesito amar así Para el niño Sigo amándote en silencio Para el niño de Bebe Porfillo Sí, señor Te necesito amar así Eres cien estrellas en la tierra Mujeres bellas Tú, Wendy, que eres una de ellas De parte de Chucho La gente de Chimalhuacán Sí, señor El famoso Nejas Ana Martín Saludos a la gente de San Matías La Lancaleca Para Gonzalo Reyes Muy en especial para su esposo Quique Estamos escuchándote en Juanalá Muchas gracias Para Paty Chapulín Se va Me acostumbré a ti Dedicado muy en especial Para toda la gente Que hoy está con nosotros Esperando que todo el mundo Se esté pasando un rato Súper, súper especial Tenemos saludos En especial para el famoso Cholín Para su... Una más, una más con tu gusto En especial para su Carolina Con todo gusto En especial Dice ¿Cómo la gozan la familia Hernández? Siro Sirio Para el gato salsero Míau Mándale un saludo en especial Para toda la gente De... De Tlaxcot, Tlaxcala Mi buen Charromix Con todo gusto Para Ángel León Está con nosotros Saludo compadre Para Ángel León Para su carnal Saludo en especial Para Anely de Tlaxcot, Tlaxcala Muchas gracias Para ellos que están con nosotros En esta gran ocasión Permítame tantito Porque se nos apagó la compu Debido a que se quedó sin batería Pero ya está cargando de nuevo Y vamos a dedicar el siguiente número Con sabor y sentimiento Sí señor Para la gente que hoy nos hace favor De acompañarlos Muchas gracias En esta tarde Y no se les olvide la invitación Para Mac López Charromix Saludo en especial Para... ¿Cómo se dice? Para Consuelo Hasta Puebla De parte de... De Elma Javier Saludo en especial Para Esteban El famoso Camían Sí señor Saludos a la viejón Con todo gusto Y la gente de Oregón Para Aide Karina Para el famoso Balú Muy en especial También para mandarle un saludazo En esta tarde Para Antonio La gente de Tlatenco El grandote Y la gente de San Antonio San Antonio Tlatenco Algo del grupo Nietzsche Con todo gusto Choclos ODC Para el Tazo Y la gente del estado de Hidalgo Muchas gracias A toda esa gente Que está con nosotros Es un placer contar Con su presencia En esta transmisión Nuevamente Después de ya Un poco Un largo tiempo De no estar Con el público De La Rancana Denle like Y comparta el último tema Vamos a dedicárselo De manera muy especial Para toda la gente Que está con nosotros Una bonita cumbia Al estilo De la música Del sonido Baby O En esta Súper Súper ocasión Vamos a dedicarle Con sabor Este número A todos ustedes Se llama La cumbia Candela Esta tarde Sí señor Para que lo baile Y lo goce La gente de Toluquita De San Luis Potollez En esta Súper Súper tarde Vámonos Con permiso Vámonos Con permiso Esto se llama La cumbia Candela Dice Sabroso Venga Ahora Vamos a dedicar Un saludo Para Mickey Que se encuentran Allá en la ciudad De México Ya se les extraña La gente de Guamantla La Bella Siempre apoyando El sonido Llamado ¿Qué? Un saludo especial Para el venado López Allá en Estados Unidos El famoso venado Mi carnal Saludo para la gente De Coapiasla Sonido terremoto Barrio de San Antonio Allá nos vemos El día 26 Sonido terremoto Sonido ¿Qué? El pequeño gigante Baby Saludos desde Los Añadales California El venado López Un saludo especial Para el barrio De Las Palmas Siempre con el charro mix Y el sonido ¿Qué? La cantidad De la máxima autoridad Baby Vámonos Riquis Vámonos Riquis Este tema vamos a dedicárselo Para todos los barrios Plus Marihua Cienche El Checheche Toda la banda De Santa Cruz Alpuyeca Oye mujer Para Fernanda Allá en la ciudad De Puebla De parte de Elba Javier Sí señor Para todos los colombianos De la 18 Cholo Oso El famoso noruego Hoy nos acompaña ¿Qué? 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 Sabroso Saludos especial Para mi niño Cristian Para Jonathan Para Yeses Y señor Hoy nos acompaña Proyecciones Enigma Para Saúl Vargas Jr ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La cumbia camela Al votar La cumbia camela Hola Greñas A bailar Carlita Altaminano Dice el Greñas Hola Carlita Mamazota Uno, dos y tres Esos Terry De Guamantla Otra vez El Chucho Desde Canadá Siempre con el pequeño gigante Sonido Vamos a mandar el saludo Para la familia Magno Inseparables de la reforma Todo de Tony Freddy Coñote Miclo Ardilla Cabo Chesty Recordando a mi carnal Arturo Donde quiera que se encuentre Sonido El pequeño gigante Bello Echale el sabor A la cumbia candela Dice Ya nos vamos Buenas tardes Gracias por habernos acompañado Oye Y si Dios quiere Nos vemos aquí La próxima semana Misma hora Mismo canal Naturalmente Por la frecuencia De nuestra casa La Arracona Puebla Como dice Jesús Muriel Vargas Mercado Un saludo Al famoso Pantera Hoy nos acompaña Sabor Escucha los sabrosos Saludos Este ser de parte de Calvita Altamirano Un saludo para Sonideros Si señor Ya está aquí Ahora es la primera vez Adris Contreras Un saludo para Adris Escucha ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Toda la familia Rosas León González Guerra Para Gonzo Richard Para el pequeño Güero Vamos bailando Vamos bailando Para todos los celuzos Para todos los celuzos De la antigua Yo más celuzos Chicles Gordito Para el mismolito Y la gente La tengo Allá en San Antonio La tengo Oye que sabor Saludo en especial Para toda la banda De Puebla Desde Denver Colorado Osvaldo Rojas Saludos Licharro Para toda la banda De Nativitas Tlaxcala Producciones León Allá en Los Ángeles Se va 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 Para todo su barrio Pobre La gente De San Antonio Tlatengo El Bru El Glandote Lo dice el Greñas Sonido Imperio El Rey del Carnaval Toda la dinastía Hernández Los Ángeles Sonéber El famoso Marucha Para el Chochín Y la gente De Sedad Nesa David Bessé Ahí nomás Gracias El Pequeño Gigante De Vio El Pequeño Gigante El Pequeño Gigante Y ya está.